Canal HD de Hortensia Vidaurre presenta su programa estelar Buenas noches a su excelencia, el Presidente de la República Vista a la derecha, atención presente Descansen Envainar la valleta Al hombro ¡Buenos días, señor Presidente! ¡Al aire, su excelencia! Muy buenas tardes, damos bienvenido a la conferencia de prensa correspondiente a hoy Recordemos que estamos a 24, no, 25, tampoco Estamos a 26, 26 de noviembre Así de lento pasan los días, así que estamos a 26 de noviembre, estamos terminando el año A una semana de la situación más histérica que ha vivido el país en los últimos 50 años Donde mucha gente, así como en el Mundial de Maracaná, de Brasil, se lanzaba por los edificios Casi mucha gente pensó en lanzarse No hay suficientes haitianos abajo esperando salvarlos Pero hay ataques de histeria por todos lados Y pensamos que este programa va a tratar de dar algunas luces sobre cómo contener la histeria Y generar tranquilidad a la población antes de que empiecen a llevarse todos los muebles en containers a distintos lugares del planeta Quiero además dejar a quien cubrió la noticia de las elecciones a nuestro jefe de prensa Que va a abrir esta conferencia Y además estuvo allá cubriendo, entiendo, con un personaje que estaba allá en votación Muy buenas noches, primero me excuso por mi vestimenta Resulta que pasé a buscar a mi hijo antes al colegio Es domingo, ¿no? Es que mi hijo es especial Peleó con un compañero, lo empujó del tercer piso y lo tuve que retirar antes de que llegara al servicio médico legal Ahora puedo decir que el ministro de seguridad e inteligencia está en recuperación aún El caballo que lo patió también Eso es principalmente Bueno La cobertura de las elecciones aparecerá en pantalla próximamente Ahora, vamos a ver entonces el enlace para ver la cobertura que hizo Tomislav Tomisich sobre las elecciones de la semana pasada y volvemos Buenas tardes, Canal HB en vivo y en directo transmitiendo una cobertura especial para las elecciones 2017 Estamos junto al director de Canal HB, estamos junto a Felipe Izquierdo ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto a toda la gente que nos sigue Sí Para empezar, usted ya sufragó Cuéntanos, ¿cuál fue una sensación principal? Bueno, por primera vez no nos ponen los dedos en tinta Lo cual es una... se agradece Pero queda la duda si alguien pudiera suplantar, digamos, la identidad Bueno, hay muchos candidatos Hay cuatro pliegos, hay un pliego de este porte, otro de este porte y uno de este porte Y el pliego de este porte tiene unos 54 candidatos Que no conozco ninguno Y ahí está la presunción de que los apellidos conocidos, políticamente conocidos como Alessandri, Foxley, Monkivert, todo eso Uno tendería a pensar que la gente va a marcar por eso Yo marqué por uno el más desconocido posible Muchas personas acusan un circo político, electoral en este caso Independiente del resultado de las elecciones El sol mañana va a salir, los semáforos van a seguir funcionando ¿Qué cree usted con lo que vaya a pasar hoy? Bueno, las cosas funcionan Lo que pasa es que en el tiempo dejan de funcionar Y... Y es como cuando una casa se deja de barrer No se paga la cuenta de la luz Entonces empiezan a aparecer problemas Se acabó el gas ¿Quién va a cambiar el balón de gas? Después ya no hay gas Ese es el problema puntual Ese es un problema económico Y de administración ¿Para dónde se van las platas? Y el tema político es más o menos parecido Mucho blablabla La palabra equidad, por ejemplo, todavía no entiendo qué significa Yo he estado leyendo en el diccionario Y significa igualdad Pero la igualdad no existe Porque basta ver un ser humano con dientes Para darse cuenta que no va a haber igualdad Alguien se va a comer a otro Entonces lo importante es la proporción La proporcionalidad O sea que... Vamos a crecer pero proporcionales Se habla de una posible candidatura suya ¿Esto es así? Bueno, después de ver el papelógrafo El papelón No cae duda de que es una opción No cae duda de que es una opción ¿Para presidente? ¿Por algún distrito? Me gustaría ser diputado porque Como son tantos Lo bueno es que uno Pasa más desapercibido Y si... Y si quiere descansar Puede descansar En el caso mío, bueno, yo sería un diputado ejemplar Por fin... Trataría de pedirle a don Mario Ose su permanente asesoría Y ser representante en el congreso de él en el fondo Eso es lo que yo buscaría Y de la señora Hortense Vidal, que duda cabe ¿Qué motiva una persona a candidatearse? Hay varios motivos Primero, no tener más actividad personal en lo que uno hace Y segundo, creer que uno puede hacer algo Activar a los demás Generar ideas La verdad que no lo tengo claro Nadie lo tiene muy claro, la verdad Esta es una jornada muy especial Una ola de calor en la zona central Todos sabemos que el calor y las aglomeraciones Atrae a los ratones, por ende a lanta ¿Alguna recomendación para las personas? Domesticar a los ratones Para darles comida, mantenerlos con buena higiene Y así lanta no va a existir Hacerse parte del problema Que es un poco el problema de Chile Porque muchas personas toman estos ratones Y le miden la cola Para saber si efectivamente son los ratones de cola larga o no Y ahí es donde contraen la infección, el virus Así es, así es Muy bien, muchas gracias Meta Curse Noticias en Español de Canal HB Seguiremos con la transmisión especial durante toda la tarde Y le informaremos qué es lo que pasa Buenas tardes Extraordinario Muy buen trabajo Y bueno, sabemos que me estoy postulando a ser diputado para la próxima elección Yo no lo sabía Lo acaba de informar Tomislav Y obviamente como se está conformando una especie de congreso de la guerra de las galaxias Porque el cheforcito Motúa, Pamela Gile y todos los que están No me extrañaría que termináramos siendo Y podría ser régimen parlamentario Terminar el sistema presidencial y régimen parlamentario Bueno, vamos a hablar en resumen de lo que pasó la semana pasada Para eso voy a dejar al presidente Quien va a hablar un poco del significado que tiene este resultado Muchas gracias Muy buenas noches La verdad Es que Chile está enfrentando una elección presidencial Que reviste un carácter singularísimo Raras veces en la historia Se ha evidenciado una polarización mayor que la actual Y esto se ve favorecido evidentemente Por el hecho de que nosotros hace ya varios años que estamos en una grave crisis Una crisis que en lo fundamental podría decirse que es una crisis moral Es una crisis de valores Porque ni gobernantes, ni parlamentarios Y aún muchas veces el poder judicial Se han atendido estrictamente Al concepto elementalísimo Y fundamentalísimo De la moralidad pública Que debe velar siempre por el bien común Y que debe respetar permanentemente el estado de derecho En que hay una división de poderes suficientemente clara Como para que nadie con derecho Pueda decir que el poder ejecutivo Por ejemplo, manda al poder judicial O para que se pueda decir De que órganos tan importantes como constituyen la fiscalía O los fiscales Tengan tantos fracasos Y sean objeto de tan reiteradas críticas Sin embargo, esta circunstancia Curiosa y paradojalmente Como lo ha demostrado la historia Y como ha sido estudiado Profundamente por diversos filósofos Y sociólogos especialmente Y antropólogos Justamente cuando se producen estados de crisis Tan graves como estos Que estamos viviendo Porque hay un sartal de mentiras Y de engaños El país no está informado De la realidad auténtica Como lo voy a demostrar una vez más Con hechos reales Con la verdad Esto, sin embargo Y paradojalmente Nos puede conducir Al encuentro De las soluciones reales A lo mejor Toda esta crisis Tiene ese lado favorable Y extraordinario Yo, absolutamente convencido De esta circunstancia Después de Haber participado activamente Durante más de 60 años Más de medio siglo En la vida política En Chile y en América Latina En distintos países Llego necesariamente A esta conclusión Y por eso He terminado hace poco Un libro Que se llama Chile Profundo Y que lleva como subtítulo Entre La soberanía Que debemos defender Y el vasallaje Que debemos superar Ese libro Va a estar en circulación En pocos días más Yo estaba esperando Que terminara esta elección Y que llegara la segunda vuelta Porque tengo la certeza personal Absoluta De que la gente Gracias a Dios Está empezando a escuchar Y abrir los ojos Y también Las orejas Y esto Lo vamos a comprobar De inmediato Voy a comenzar Agradeciendo A la ciudadanía De la séptima región Particularmente Talca Donde visitamos En dos ocasiones Con Gerardo Con Gerardo Díaz Rojas El pescador caminante Este hombre extraordinario Que se ha dado el trabajo Sin hacer revoluciones De ningún tipo Sin Sin siquiera Mencionar nombres Muchas veces Silenciando Silenciando A los culpables En una actitud Caballerosa En una actitud Digna Y muy alta Como un ejemplo Para la civilidad De Chile Este hombre Este hombre Que ha viajado Por el país En dos ocasiones Y lo ha recordido Casi entero Se ha venido de a pie Y la segunda vez En bicicleta Ahora está en el norte Este hombre Me acompañó Fuimos con él Juntos A un lugar específico Porque Ambos Convinimos En la necesidad Imperiosa De que nunca Más en Chile Pueda ser elegido Un personaje Como el señor Saldívar Larrein Y yo lo siento mucho Porque él Participa En todas Las gestiones Fundamentales Que llevaron A entregar El mar De Chile A siete familias Que lo están destruyendo Porque la pesca De arrastre Significa La desaparición Del mar Chileno De la pesca Porque hay Kilómetros Y kilómetros De peces muertos Aparte Los que se devuelven Al mar Y este Mensaje Que nosotros Enviamos En Talca Ha tenido Una respuesta Categórica El señor Saldívar No ha sido Relecto Es triste Tener que celebrar Un hecho De esta naturaleza Pero mucho más triste Y vergonzoso Es que haya gente Que sea valido Del parlamento Y de su investidura De senador Para ser negociados Y para ganar más dinero De una manera Poco digna Esto no puede repetirse Nunca más en Chile Y yo Concluyo diciendo Que también agradecemos Tanto el pescador caminante Como yo De manera especial Y muy calurosa Agradecemos Los numerosos mails Que han llegado Diciéndonos Algo tan Iluminador Tan Esperanzador Como lo siguiente Muchas gracias Gracias por habernos Abierto los ojos Gracias a ustedes Que abrieron los ojos Gracias a ustedes Que supieron escuchar Y gracias a ustedes Que con esto Demuestran Que aman Chile Este país Privilegiado Y maravilloso Que merece otro destino Y no la mugre En la que estamos embarcados Esta es una realidad Que hay que darla a conocer Y esto Es un signo De esperanza Para el país Porque si el país Empieza a escuchar A los que debe escuchar Y no a las personas Que simplemente Repiten Como decía Genialmente Vicente Huidobro Decía Todos hablan Pero nadie dice nada Eso nos ha pasado en Chile Durante largos años Pero yo creo Que esto se acabó Y por eso voy a contar Una segunda circunstancia Que confirma Que confirma Lo anterior Seré lo más breve posible Ayer He tenido varias reuniones Pero una de las reuniones Que tuvo ayer Fue con Hermógenes Pérez de Arce Con quien Y respecto de quien Debo destacar Un hecho Que a la ciudadanía Le consta Es un hombre Que dice su verdad Y dice la verdad Es un hombre serio Responsable Podemos no estar de acuerdo En muchas cosas Pero yo respeto Profundamente A las personas Que hacen dignamente Las cosas Y que las dicen De frente Y no las ocultan Y le hice una pregunta Después de la cual Le hice otra segunda pregunta Que voy a contar Le pregunté Hermógenes ¿Qué pasó? ¿Sabes tú? ¿Qué pasó? Con la visita Que le hizo Cast Al señor Piñera Y me contestó Cast Fue hablar con Piñera Como un gesto De solidaridad En el sentido De que era candidato Que ya había pasado A la segunda vuelta Fue hablar con Piñera Como normalmente se hace Pero no fue En caso alguno A ofrecerle su apoyo Perdón Lo voy a repetir No fue A ofrecerle su apoyo Al contrario Le llevó una lista Con 30 puntos En los cuales 30 puntos Él esperaba Que iban a ser respondidos Por el señor Piñera El señor Piñera Ladinamente Por cierto Y como es su costumbre Postergó Chutó en la pelota Como lo ha hecho Con el problema de Olivia Como lo ha hecho En muchos casos Muy habilidosamente Pero muy erradamente Como siempre Y no le contestó nada Por tanto La información Que ha dado la prensa Una vez más Engañada Y engañando Al pueblo de Chile Es falsa No Existe El apoyo oficial Del señor Cast al señor Piñera Ese es un hecho real Y yo Tengo la autorización De Hermógenes Para dar a conocer Esta noticia En segundo lugar Quisiera decirles Que últimamente También He tenido Una reunión Con un alto Representante Que integra El círculo Más cercano Del señor Guillé Que es el otro candidato Y voy a partir Diciendo algo Que ya lo he dicho Con anterioridad A mí En lo personal No me llenaba el gusto Ni me llena el gusto El señor Guillé Esta es una realidad También Entonces Lo que estoy viendo Y esto Lo que verdaderamente Siento Y en esto Yo creo absolutamente Y lo sostengo Y lo afirmo Que tenemos que elegir Entre dos males El menor mal Y cuál es el menor mal Después de esto Que les voy a contar Tal vez lleguemos A una conclusión A Olé con una persona Muy cercana a él A quien yo conozco En muchos años Porque ya pasé Los 15 años Así que tengo muchos amigos En muchas partes Y amigos reales Le pregunté a él ¿Cómo veía La situación actual? Y si él creía Que su candidato Iba a Junfay Y Comenzaré Contando Algo que a mí me sorprendió Porque al más puro estilo norteamericano Mientras conversábamos Este ciudadano Que no voy a mencionar Porque es un amigo Al que aprecio mucho Y al que yo ayudé Hace mucho tiempo atrás Con una participación importante Que nunca se publicitó A nombre mío mayormente Pero a quien conozco Hace muchos años Políticamente En el intervalo que hablamos Que fue más o menos Tres cuartos de hora Él recibió numerosos llamados telefónicos Lo cual constituye una conducta de insolencia Y de descriterio político absoluto Porque cuando se habla con alguien Aún cuando sea un rincoto Aún cuando sea un don nadie Hay que saberlo escuchar Porque si no la persona Se siente atropellada Yo no me sentí atropellado en este caso Simplemente sentí mucha pena por este amigo mío Porque no tiene idea de falta política De la verdadera política La verdadera política se hace Concentrándose en un punto Analizando los fondos Y escuchando Al que nos está hablando Y no se hace Recibiendo llamados telefónicos Y actuando Como lo hace cualquier tipo De persona normal en la calle Y especialmente si son hombres de negocios Que permanentemente están con la oreja ocupada Pero con los sesos vacíos Y entonces yo le mando un recado A este amigo mío para que rectifique su actitud Yo por cierto no le dije nada Por cierto yo apagué los teléfonos Como los he apagado ahora Un par de veces me he olvidado Pero por olvido No como en el caso actual Porque un dirigente político importante No tiene derecho A ser irrespetuoso O a ser, yo diría, liviano En sus apreciaciones Yo le planteé a él La importancia que tenía Gerardo Díaz Rojas Y él parece que no lo supo entender Porque él me dio una prioridad De otras situaciones Y me mencionó algo Para que yo aprendiera Que seguramente yo no lo sabía ¿Quiénes eran los personajes más importantes en Chile? Entonces yo me sonreí Como es mi costumbre Yo nunca me enojo con nadie Soy impetuoso, que es otra cosa Pero no me enojo con nadie Nunca jamás Y me limité a contestarle Mira, Chile está a punto de perder el mar Nada más que eso ¿Qué te parece? ¿Hay algo más importante que eso? Pero el pobrecito no se dio cuenta Y el pobrecito siguió hablando por teléfono Desesperadamente Con un montón de desconocidos Cualquier persona Seguramente el gato, el perro Lo estaba llamando por teléfono Y él se comedía en contestar muy rápidamente Y aparecer como un gran ejecutivo Pobre amigo mío No va a ser nunca un gran político Y yo le tengo mucho aprecio Y por eso no doy su nombre Y termino diciendo otra cosa Termino diciendo que hace un par de meses atrás Con este mismo amigo mío Que está realmente embarcado en la cosa política Y que apoya seriamente Es uno de los hombres más cercanos con Guillet Tuvimos una conversación con otro político Un político que yo tampoco voy a dar el nombre Porque no me interesa desprestigiar a las personas Me interesa poner en claro Las conductas que se deben asumir Seriamente ante el país Porque son políticos Tienen una obligación con la ciudadanía Estábamos hablando con un político Que ha traicionado todos los partidos en que ha estado No solo los ha traicionado desde el punto de vista De su posición ideológica Sino también porque ha recibido dinero Ha hecho cosas muy feas Y curiosamente ante mi sorpresa Este gran amigo mío Le ponía mucha pero mucha atención Entonces yo le digo por favor Mi querido amigo infórmate bien Y haz política en serio No chacotees con la política Porque la política es algo mucho más serio Y cuando hablemos de personajes Sepamos cuáles son Y no los inventemos Termino diciendo lo siguiente Aquí tengo un texto En el cual brevemente Me refiero Al problema político actual Pero que yo quiero complementar con un libro No con una opinión propia Le voy a pedir al ministro vocero Que tenga la gentileza de leer dos acápites Que son extremamente importantes De un autor famoso en el mundo Que se llama Como aquí dice Robert Le Cajman Le Cajman Un hombre famoso en el mundo Que escribió un librito Que en realidad es un gran libro Que se llama Jaque a los economistas Yo les pido por favor Que pongan mucha atención Porque aquí se desmiente absolutamente El mito que existe respecto A la capacidad de los economistas Aquí se les pone En el sitio que se merecen Porque ellos son los principales Culpables de la ruina De muchos países Y este hombre Que es un gran economista Y es un hombre muy estudioso Y de mucho prestigio mundial Lo pone en claro Así que le voy a pedir Al ministro vocero Don Felipe Que por favor Lea estos textos Toda esta parte aquí Por favor Porque es muy importante Y yo les encarezco Que por favor pongan mucha atención Porque esto demuestra Que una cosa es la economía Y otra cosa es la política económica La política económica La deben dirigir los políticos reales Y no los mediocres Y limitados economistas Que han arruinado el mundo Y que nos tienen hoy En una crisis brutal A todos nosotros Muchas gracias Hubo una época en el pasado No muy remoto En que los economistas De primera línea Estaban dotados de una visión moral De las cosas De un cierto grado de sensibilidad Ante la complejidad institucional Y de un sentido de la historia El recordar las épocas Más gloriosas de la economía Es algo más que un viaje sentimental A la tumba de los gigantes Incluso me atrevería a decir Que Schmitt, Marx, Bebelin Y Keynes Son, aún hoy en día Muchísimo más importantes Para superar nuestra perplejidad Ante el mundo De lo que pudiera ser cualquier economista Viviente, digno de ser mencionado Hubo una época En un pasado no muy remoto En que los editores de este país Tenían que someter Sus proyectos editoriales A la censura gubernamental Este libro Fue uno de los tantos rechazados Y con razón Mal que mal Era la época Del pleno apogeo Del boom del dinero fácil De los Chicago Boys Y hubiera sido una lástima Aguarles la fiesta Pero el festín no ha concluido Ya lo vemos en la salud En las empresas estatales Y ahora en la educación superior Le Cashman Sostiene que la economía convencional Seguirá desorientando A políticos y público Por igual Y dejando perplejos Aún a los mismos economistas Mientras no abandonen El delirio de pensar Que su disciplina Es una ciencia pura Y exacta Y no retomen La tradición Del análisis social Con que los gigantes De la profesión Forjaron la economía ¿Quién no ha sufrido En carne propia Los efectos De las intervenciones De estos especialistas? Y es posible Además de tal sufrimiento Conocer la vaguedad Y la imprecisión De su quehacer Tal es uno de los méritos De esta obra Haber desmitificado De una vez por todas El sagrado tema De la economía Con sus escasos aciertos Y sus muchos errores Jaque a los economistas Roberto Le Cashman Extraordinario el libro Yo me alegro mucho Y espero que Las personas Reflexionen Mucho sobre esto Porque existe El argumento falaz Y muy equivocado Tanto más Que mi querido amigo Que está preocupado De las orejas Del teléfono No está preocupado Del fondo De los problemas Y no se da cuenta Con quién está hablando Porque él puede hablar Igual con un ratón Con una mosca Que con un personaje Público Importante Entonces yo Junto con mandarle Este recado Quiero agregar Lo siguiente La gente cree Y esto me hace Recordar una anécdota En el periodo De Jorge Alessandri La gente cree Que los economistas Son los que deben mandar Y están equivocados La economía No es nada Sin la política Económica Y respecto De la economía Acaba de decir Lo mismo que dijo Clemenceau Respecto de la guerra Clemenceau dijo Como todo el mundo Debe saberlo La guerra Es algo Tan importante Que no puede ser Entregada exclusivamente A los generales Los que tienen que definir La guerra Son los políticos Porque ellos tienen La visión global Por eso un político Tiene que ser una persona Culta Verdaderamente Informada Y aquí no está Ocurriendo eso Los economistas Aparte Ser sumamente Ignorantes Por lo común Ser especialistas Del especialismo Especial Ser esotéricos En su lenguaje Ser Normalmente Muy mentirosos Y lo peor Lacallos De poderes Económicos Mayores A cuyo lado Ellos se colocan Para enriquecerse También Y si no Hagan un listado Histórico De los economistas Más destacados Entre comillas Y algunos premiados Con el premio Nobel Que son perfectamente Imbéciles Y esta es una realidad Absoluta Como lo escribí En mi libro Que no he publicado Pero que tal vez Publique Que se llama Más allá de la crisis Del 2008 La cual todavía No ha sido superada Muchas gracias Así es Muy bien dicho Bueno Hay una noticia Que nuestro ministro de salud Ha querido resaltar El miércoles salió Y que tiene que ver Con lo mismo Que acabamos de leer Que tiene que ver Con los eufemismos Con las cosas Que se dicen Pero no se dicen Ocultaron por 50 años Los efectos negativos Del azúcar en la salud La industria de Estados Unidos Dice el titular En los años 50 Los científicos Se debatían entre Si el azúcar Podía elevar más El nivel de Trígiles Triglicéridos Que el almidón Y en ese debate Se la llevaron 50 años Mientras nos llenaron De azúcar Yo me llené El cuerpo Con azúcar Y está a la vista Pero gracias A este gobierno Vamos a bajar De peso Acá está El ministro Saruba Que desarrolla Esta noticia Que es terrible 50 años Se demoraron En decir Que el azúcar Era mala Hemos hablado Muchas veces De que la ignorancia Es el mayor poder Que es una debilidad Pero el mayor poder Que tiene la civilización El dominio De la ignorancia En vez del dominio Del conocimiento El quinto poder Exactamente La economía Originalmente Significa Ahorro Y cuentas Del hogar Esa es la palabra Economía Sin embargo Los modernos Economistas La política económica La transmiten En gasto O sea Que la gente Gaste La ignorancia De la gente Hace que tenga Vicios La ignorancia Y amoralidad De la gente O inmoralidad De los que lo dirigen Hace que la gente Esos vicios Los haga Los extrapole A todo tipo De consumo Entonces el azúcar Que fue prohibida Como fue la ley seca Prohibido el alcohol Antes había sido Prohibida el azúcar Como se traficaba El azúcar Se tuvo que legalizar Luego se tuvo que legalizar El alcohol Porque se traficaba El alcohol Y ahora seguramente Pronto van a legalizar Las drogas Porque se trafican Las drogas Pero el azúcar Es la peor De todas las drogas Tú por ejemplo Sabes muy pocas veces Que tus huesos Están llenos de agujeros Y cada vez Que tú consumes azúcar Esos agujeros Se van agrandando Están llenos de agujeros Porque son muy pesados Para que los podamos levantar Pues el azúcar Ocasiona muchas más muertes Al año Que el tabaco Por ejemplo Y vemos que en los cigarrillos Viene la información Acerca del daño Al tabaco Pero se habla poco Del azúcar La ignorancia Produce negocios Negociados El negociado De la enfermedad El negociado De la debilidad A nosotros nos debilitan Nos debilitan Como personas La alimentación Que es más comida Que alimentos Va haciendo que la gente Crea Que a los 28 años Tiene que empezar La decrepitud Como diciendo Se acabó la juventud Y aquí empezamos Todos hacia abajo Eso es completamente falso El envejecimiento No tiene por qué ser Una decrepitud constante Todo lo contrario En las culturas antiguas La gente mayor Era la más sabia Cuando vemos actualmente Que la gente Después de los 30, 40, 50 Va perdiendo las facultades Va perdiendo la memoria Va teniendo poca irrigación En el cerebro Se va poniendo cada vez Más lerda Y vale decirlo Cada vez más cerda Vemos que el sobrepeso Es un agigantamiento De la patología Todos los órganos Se destruyen A partir del cambio De volumen Y eso se va cargando Y recargando La obesidad Es prácticamente Una maldad Contra el propio organismo Y contra los demás Estamos comiendo algo Que a otros Le está faltando En términos reales El azúcar Es uno de los mayores Vicios y venenos Tiene que ver Con la amargura de niños Tiene que ver Con la amargura de las mujeres Pero todo el mundo Consume de una u otra manera Azúcar Gran cantidad De comestibles Tienen azúcar Como un aditivo Para conservar Pero luego te lo comes Y te va haciendo daños En el organismo Prácticamente La mitad de la población De muchos países Es diabética Y eso está creciendo O sea La diabetes Que es una enfermedad Con el tiempo mortal Y muy degenerativa Crónica Está siendo algo Demasiado común El negocio El negocio es que la gente Sea débil En general Que entre los 15 Y los 25 años Te dé por las drogas Te dé por el alcohol Te dé por fumar Te dé por drogas artificiales Cada mes más poderosas A los 25 Tienes arruinado Tu futuro A los 28 Termina el desarrollo Tu cuerpo ya no te respalda Y empieza una decrepitud Y a partir de ahí Te transformas En un esclavo De los medicamentos Primero que te alivien Medicamentos Que las mismas farmacéuticas Dicen Las farmacias Las venden Dos y tres veces Más caro Que lo que nosotros Vendemos a ellos O sea El negocio Porque la gente dice Sí, pero ahora se vive más Eso es un error Ahora estás enfermo Más tiempo Pero nunca estás sano Hay medicamentos Que te mantienen Y arrastran tu vejez Y tu decrepitud Cada vez por más tiempo Pero eres un negocio Porque estás dependiendo De medicamentos Y no de una vida No de una salud Uno debería ser longevo Longevo legítimo Es decir Longevo sin medicamentos Sin exámenes Sin deterioro A partir de una alimentación correcta Este es un país Increíblemente maravilloso En alimentos Las mejores frutas En el mundo Están todas chilenas Tenemos buenas hortalizas Muy buenos Muy buenos Tubérculos En general Toda la alimentación chilena Es de muy buena calidad Chile podría ser un país Donde la gente del mundo Podría venir a desintoxicarse Sería un turismo De salud Sin embargo Los chilenos Adquieren hábitos europeos Americanos Grosseros La gente en general Le importa el dinero fácil Antiguamente La gente con dinero Era culta Ahora la gente Con dinero Es lo más inculto Que hay peor a veces Que la gente común Eso es el vulgarismo De los que tienen dinero Y terminamos Con un país Que está al borde De una serie Y un mundo Que está al borde De enfermedades Que no vamos a poder controlar Ni siquiera A partir de la farmacéutica La gran solución A todo esto Porque el mundo Ya está cada vez peor Nos están robando el futuro El mundo El mundo ya es peor Es que tú seas mejor Independientemente De la edad que tienes Como el mundo Se está poniendo peor Tú tienes que ser mejor Aprende a alimentarte En salud Adquiere ese conocimiento Que te va a dar Un presente mejor Y el mejor presente Es el mejor futuro Si no Vas a depender Constantemente De una gran cantidad De sustancias De todo tipo Y cuando esas fracasen Vas a empezar A buscar alivio De tipo natural Que solamente Es alivio Como la medicina Tercera causa de muerte Los fármacos Aprendamos a alimentarnos mejor Pregunta ¿El maní Es un buen alimento? Los alimentos son En general Mientras más naturales Mejores El maní tostado O salado O frito O endulzado Es tóxico El maní correcto Es no tostado Tiene que ser el maní crudo Sabe raro Pero con el tiempo Es perfecto La sal es un veneno Yo la pondría Al lado del azúcar Pero el maní Que venden Ese sin sal Está tostado Ah, no es crudo No es crudo O sea, hace mal Lo que pasa Lo que pasa Es que si tú Tú vas a una tostaduría Y ahí lo tienen Antes de tostar Entonces tú dices Por favor Me vende dos kilos Antes de pasarlo Porque es una grasa Y la grasa Al pasarla por el fuego Se vuelve tóxica Todas las grasas Por ejemplo El aceite de oliva Tú puedes freír Esto es un dato interesante Mucha gente fríe Freír ya es cancerígeno Pero cuando la gente fríe Utiliza aceite vegetal El peor aceite Para freír Es el mejor aceite Para comer en ensaladas Es decir El aceite de oliva Extra virgen Es lo peor para freír Si quieres freír algo Porque te gusta Lo menos malo Aunque parezca increíble Es la manteca de cerdo Aunque parezca increíble El aceite es sanísimo En las ensaladas Para aderezar los purés O con verduras O lo que sea Pero es muy malo Para freír O sea, el aceite de oliva Es bueno para aderezar ensaladas Pero no para freír No para freír En general La información La información y el conocimiento está Los frutos secos En general Son proteínas De buena calidad Mejor calidad Que la proteína animal Pero si tú la comas en exceso La artritis y la artrosis Es de mejor calidad O sea, cuidado con las dosis Con los volúmenes Exactamente Entonces la información está Sería interesante Y la idea de este gobierno Es hacerlo Es que la gente necesita Educación y reeducación Educación para los que pueden prevenir Y reeducación para los que ya tienen Una enfermedad instalada Y que lamentablemente Por continuar con sus propios vicios No se van a sanar nunca Porque los fármacos Tienen que ir cambiando de dosis Y la gente va empeorando Y termina postrado Una enfermedad crónica Terminal O un cáncer Aprende a vivir en salud Desintoxica tu cuerpo Limpia tu mente y tu cuerpo Y vas a ser un mejor Un mejor cuerpo Un mejor organismo Y una mejor mente lúcida Por el resto de tu tiempo Hay una cosa importante En relación a las elecciones La mitad del país no votó Esos no votantes No es que sean lúcidos Y digan No queremos votar Porque todo está podrido Todo está corrupto Etcétera Son personas que no creen en sí mismas Son personas tan débiles Que no creen en sí mismas No creen que su voto Puede ser importante O sea, el partido más importante En Chile Y en el mundo en este momento Es la gente que se abstiene Lamentablemente Están perdiendo el poder De la ciudadanía Para ser adultos reales Por favor Y si no tienen Alguien Y a propósito A propósito De lo que dice El ministro De salud Yo quisiera agregar Un hecho Que vale la pena Consignarlo Después vamos a pedirle Al compañero Que nos hable Yo quiero destacar El hecho De que lamento Profundamente Lo que ha acontecido En la democracia cristiana A pesar de que En forma reiterada He estado Repitiendo Públicamente Las desgracias Que le ha traído A Chile Ese partido Yo llegué a una conclusión Y aquí Termino Que es la siguiente La democracia cristiana Si no hubiera hecho El show Y no hubiera Recurrido A la buena imagen De la señora Goik Habría tenido Tal vez La mitad De los votos Porque ella Favoreció A su partido Y por tanto Haber renunciado A él Es otro error Cometido Por la democracia cristiana Yo creo Sinceramente Que este partido Tiende a desaparecer Démosle la palabra Al amigo Bueno Agradeciendo La música De la salsa Cuando se dice Azúcar Que yo creo que Uno de los primeros Problemas Que nos meten En la cabeza Que casi como que Es algo positivo Hay que eliminar El azúcar Y ese es El gran discurso Del ministro de salud Bueno A propósito Acá llega Rafael Tuqui De Rapanui Como siempre Llega los miércoles Él toma El vuelo El día martes Y llega acá Puntual Al programa Así que le damos Su espacio Su micrófono Para que hable Lo que Quién le pareció La elección En qué favorece A la cultura Y a la cultura Y a todos Y a todos Territorio nacional Bueno Siguiendo con el tema De las elecciones Vengo llegando De la reunión Del consejo nacional De la CONADI Donde se juntan Todos los representantes De los pueblos Y hemos tenido Una diputada Mapuche Claro Así es Una diputada Claro Afortunadamente Y Guanchumilla También Guanchumilla También Hay dos Así es La Emilia Nullado Que es miembro Del consejo nacional De la CONADI Es nuestra compañera Así que Uriala Estuvimos felicitando Dándole flores Para felicitar Este nuevo cargo Yo sé que ella Va a ser un aporte Esta idea Se había planteado Ya en el gobierno Allende Salvador Allende Se había planteado Yo mismo Propuse Concretamente Que hubiera A lo menos Diez diputados Para el pueblo Originario Para los pueblos Ocho, siete Mapuche Aymaraz Que se yo Quechua Y también Pascuense Y eso No se ha cumplido Pero vamos Camino hacia allá Bueno Se supone Que la reforma Constitucional Va a un Diez por ciento De cupo Va a tener Que establecerse Exactamente En Nueva Zelanda Es así ¿No? Sí Así es Pero son más Evolucionados Los ingleses Son más inteligentes Políticamente Sí Y lo otro Es un tema Preocupante Usted lo tocó En la Universidad Diego Portales Lo tocó Un compañero ¿Se acuerda Que me invitó A esa reunión Diego Portales Sobre tratados Transpacíficos Ah que bueno Porque no sé Si el mundo vio El país vio Cuando Heraldo Muñoz Canciller de la República Dijo que iban a ir Al foro del Pacífico En Vietnam Y iban a hacer Un acuerdo Con diez países Para firmar Este tratado Porque se acuerdan Que cuando se bajó A Estados Unidos Nosotros estábamos contentos Que no se iba a firmar Pero el canciller A lo que usted hablaba El canciller Sale de la televisión Diciendo que Este es un proyecto Beneficioso Para el país Es inconcebible Que funcionarios De este país Presidentes De este país Viajen en aviones Gasten los recursos Del pueblo chileno Para ir a transar En beneficio De las transnacionales Así es Pagado por todos Los chilenos A mi me gustaría Invitar a Al señor Heraldo Muñoz Que explique Cuáles son los beneficios Del país Cuando dice Que esto es beneficioso Para el país ¿Quién es el país? Que diga ¿Quién es ese país? Lo primero que yo le preguntaría Es si leyó Y asimiló Adecuadamente Acompañándolo Para 50 personas Esa es la democracia De este país Y eso para mí No es democracia ¿Y de qué era la movilización? Trabajadores No sé Porque pasé rápido En el taxi Pero me impresionó Con el taxista Venía como 50 personas Pero pararon Toda la lameda Lleno de policía Para los 50 personas De la salud Algo así Porque no alcancé a leer Pasamos muy rápido Entonces Mi preocupación Es que En estos tratados Se entregan Los recursos naturales Y los recursos De los pueblos originarios A las transnacionales Porque cuando este señor Habla de beneficio Para el país Yo acuso Al señor Heraldo Muñoz De hipócrita Y de vender este país Así es De abrir la frontera De este país Lo considero Un hipócrita Vende país Vendió nuestro mar Entregó el mar De Isla de Pascua Coincido absolutamente Entonces Coincido absolutamente Es grave Que el pueblo chileno Exija conocer Los alcances De este tratado Una pregunta En lo práctico Significaría Que el pueblo Rapanui No puede explotar Sus propios recursos En el mar Al ser No podemos explotar Nuestros recursos Porque está Declarado parque O sea Es como la salida De tu casa Te lo declara Parque ¿Cuál es la La lucuburación O el concepto Que hay detrás De ¿Qué se pretende Defender Al ser parque? Les explico Los países Más contaminantes Del mundo Y los que explotan El mundo Dijeron Somos Como Somos los que más Contaminamos En el planeta Veamos ¿Cómo podemos Solucionar este problema? ¿Quiénes son esos países? Japón Estados Unidos China China Rusia Rusia Francia Alemania Todos los países europeos Entonces ellos dijeron Los llamados países desarrollados Entre comillas Países O los G20 Como le llaman algunos Entonces ellos dijeron ¿Cómo vamos a negociar Con la humanidad Con respecto al tema De la contaminación? Pero ellos dijeron ¿Cómo vamos a solucionar El cambio climático? Eso fue para el mensaje Para el público Pero en el fondo La idea de estos caballeros Trabajan con la ONU Es Crear áreas verdes En el mundo Y estas áreas verdes Son Y después lo venden Como bono A los países Más contaminantes Del mundo El negocio El gran negocio Pero no le dicen A la población Que declarar un parque Que este es un negocio Así es Es un canje Y lo otro Estas potencias Es una manera Nueva De usurpar Territorios De pueblos originarios Porque ¿Qué hacen los países Más contaminantes? Dicen Declaramos áreas De reservas Pero ¿Dónde están Las áreas de reservas? En los territorios indígenas Son las naciones Que no contaminan El mundo Entonces dicen ¿Pero cómo vamos a expropiar Esos territorios tan Pero declarémonos Que es protección Para el mundo? Entonces Ya no invaden Lo expropian con ley Diciendo que esto Es beneficio para el mundo Pero en el fondo Estos países presionan A que los países Como Chile Decran en estos lugares Estas reservas Donde hay recursos Para el futuro de ellos Cuando se le acabe el recurso Yo hablé hace algún tiempo atrás Con un francés Que me dijo Porque yo le hablé De este tema Y le dije Que era inconcebible Y él me dijo Que él había estudiado Que la isla Rapanui Había sido Una de las grandes Depredadoras De la isla Y yo le expliqué Primero le pregunté Si él había estado En la isla Me dijo que no Entonces le dije ¿Cómo puedes hablar De algo que nunca Nunca ha estado En la isla? Yo sí estuve Y la información Que yo tengo Por lo menos Lo que he podido ver Es que los grandes Depredadores de la isla Han sido La Williamson Balfour A través de El tema De la oveja De la ovejería Del ganado ovino Que depredó Bastante Y obviamente Que es un recurso Limitado a la isla Pero eso no le da Derecho A ningún organismo Internacional A tomar El poder De los recursos Que no les pertenece Pero Ese argumento ¿Tú encuentras Que tiene algún asidero? ¿Cuál? De que la comunidad europea La comunidad tan preocupada De quienes son Los depredadores Indiquen a la propia isla Como la gran depredadora De su propio recurso? Yo creo que eso es Lo que pasa es que Estos europeos Se basan en Documentares De la National Geographic Claro Donde algunos arqueólogos Han planteado La depredación Del bosque nativo Para la construcción De la civilización Ratanui Pero eso son opiniones De algunos arqueólogos Que no están fundamentales Entonces se basan En esa En esa Desvirtuación De la realidad Ratanui Lo que pasó realmente Perdón Eso es tan importante Lo que está diciendo Rafael Tuqui Que precisamente Este libro Que ha leído En parte El vocero El ministro vocero Tiene otro capítulo Que yo le pido Que lo lea Porque va De encuentro Con lo que acaba De decir Don Rafael Tuqui De ahí para adelante Por favor Hasta acá La ignorancia Del mundo real Es más que una exaltación Esta es la realidad La ignorancia Es casi un prerequisito Para una carrera exitosa En la economía convencional Así es No es de asombrarse Entonces Que los textos De economía Sean tan abstractos Y que las escuelas De graduados Persistan En enseñar Las empobrecidas Y huecas versiones Acerca del comportamiento De la empresa Y las disposiciones Del consumidor Con las cuales Se sienten más cómodos Sus profesores Así Es en el propio Interés intelectual De la profesión El que se charle Acerca del óptimo De Pareto Y se contenten Con residuos De viejas explicaciones Acerca del comportamiento Y la influencia De las grandes Empresas multinacionales Que cabalgan Sobre el mundo Yo lo planteé Hace algún tiempo Que el quinto poder Era la ignorancia Que el cuarto Son los medios Y los tres poderes Del Estado Que todos conocen Y yo creo que hoy día Hay un mal Que tiene la sociedad Y que pertenece A esta Eufórica manera De crecer Tecnológicamente No hemos transformado En una sociedad Con Asperger Que no tenemos Sentimientos Por lo que sucede Afuera de nuestra esfera Autistas Porque estamos Encapsulados En nosotros mismos Y lo tercero Que nos está pasando Como sociedad Del Alzheimer No conocemos Nuestra historia Y la olvidamos Estas tres enfermedades Las estamos padeciendo Todos los ciudadanos Y todos los seres vivos Que estamos Sobre el planeta Son enfermedades De hoy Estuvieron antes Pero estas son Enfermedades sociales Lo que estamos Conversando acá No es una conversación Que sucede En los medios De comunicación No es una conversación Llana Abierta Donde haya Contrapuntos Para lograr Un sentido común Aquí nada Está planteando De manera violenta Ni de manera Irracional Temas que son Propios De la realidad De los problemas De la nación Rapanui Es parte De nuestra nación Nosotros lo sentimos Así Pero no lo sentamos A la mesa Para escuchar Su punto de vista Que es un punto de vista Con argumentos Y con realidad Esa es la tecnología Pero nosotros Vamos a insistir En comunicar De que aquí Si estamos En una Situación De 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 estar abiertos Hablar Cualquier tema Sin miedo Y sin esa Actitud permanente De que no nos vayan A escuchar Que no se vaya a saber Que aquí se hablan Estos temas Con esta cosa Como Cuidado Que eso puede Gravitar Y puede complicar A alguien Aquí nada Complica Lo que complica Es hacerse El leso Es hablar Sin decir las cosas En general Los eufemismos O las frases Lindas Que no dicen nada Aquí se han hablado De tres temas Importantes Las elecciones Y las consecuencias De un candidato Y otro candidato Con absoluta libertad Las consecuencias De una mala Alimentación Que no es lo mismo Que comer El ministro de salud Lo dejó bastante claro Y las implicancias Del azúcar Y como se nos ha Mentido Con respecto A las consecuencias Del daño Del azúcar Durante 50 años Y tercero El tema De De los pascuenses Del Rapanui Y de Y de las Del TPP De como Nadie se informa Y las cosas suceden Viajan en avión Van Firman Y todo Chile Se hace el desentendido Porque nuestro No es nuestro barrio No es donde vivimos No son nuestros recursos Son los recursos De unas personas Que viven en una isla Si sentimos Que la isla Rapanui Es parte De nuestra nación Debemos hacernos cargo Del problema Y hacer lo propio Y defendernos Esa es la idea Conversar Abiertamente Así que quiero agradecer A Rafael Que haya venido Esta es tu casa Lo mismo Bueno ministro Y el presidente Bueno Es el dueño de casa Así que le pido Ahora al jefe de prensa Que dé por finalizada La conferencia Ah Y quiero recordarle Que el día 30 de noviembre A propósito De la situación actual Estaré en Viña del Mar En el club español De 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 recreo Porque hay dos clubes españoles Con la obra Hecho bolsa Pueden revisar Por internet Donde Cómo llegar Están las entradas A la venta Sale al pie De la pantalla Donde pueden comprarla Lo importante Es que esta obra Habla Justamente Sobre este tema Los seres humanos Estamos Hecho bolsa Y ese hecho bolsa Nos lleva A cometer errores Porque vivimos Apurados Y asfixiados Por un sistema Que nosotros mismos Inventamos Y seguimos alimentando Mal alimentando Y cuidado Con la tecnología Porque la ciencia Y la tecnología Son como la banda Del Titanic Se está hundiendo Todo Por todos lados Pero ellos siguen Vendiéndonos Teléfonos Cositas Y toda la gente Hipnotizada con eso Cuidado Cuidado Hay que ver Lo bueno Estamos perdiendo la vida Estamos perdiendo el futuro Y el mundo Lo bueno que tiene eso Pero también tiene la parte mala Bueno, muchas gracias Rafael Y a toda la isla Rapanui Vaya nuestro cariñoso Saludo Igual que A todas las etnias Todos los grupos Indígenas Toda la gente Que hace de alguna manera Esfuerzos Por 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 demostrarnos De que se puede ser Genuinamente Diferente Se puede ser Genuinamente Personas Que quieren hacer Algo natural Que quieren construir Una tierra natural Un mundo natural Bueno Ahora sí Gracias a Ledecan También que ha estado Insistentemente Durante más de 100 capítulos Sin emitir una palabra Y creo que eso también Tiene un valor Saber escuchar Finaliza la conferencia De prensa de hoy Alertamos también A la población Sobre el virus de lanta Le recomendamos Por favor a todos Usar talco Para orientar De esta manera A los ratones De cola larga Y también A las arañas Buenas noches Bairun Coctel Bairun Bairun Bairun